Muchas gracias, señora Presidenta. Como decía, el pasado jueves el grupo político de Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario en este cabildo presentamos al secretario una serie de antecedentes que no constan en el informe del propio secretario. Hablábamos de la constitución del grupo, que él sí lo había planteado, que fue el 25 de junio de 2019, que con fecha 2 de julio de 2019, Juan Manuel Ceosa se nombraba portavoz de Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario, pero faltaban unos datos que nosotros consideramos que son importantes y voy a poner de manifiesto y que consten en acta en este salón de plenos hoy. Con fecha 2 de diciembre de 2019, don Juan Manuel Ceosa Rodríguez presenta escrito con su renuncia como portavoz del grupo nacionalista de Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario en el cabildo de Lanzarote y la Graciosa. Este hecho no consta en el informe de la Secretaría firmado el pasado 16 de junio del 2021. Tampoco en este informe se recoge que con fecha 30 de diciembre de 2019 la señora presidenta del licenciado cabildo de Lanzarote delega en el consejero, don Juan Manuel Ceosa Rodríguez, el área de sanidad y planificación sanitaria en virtud del decreto de presidencia número 66-65 de 30 de diciembre de 2019. Entendemos desde mi formación política que estos son dos hechos importantes que se tienen que tener en cuenta en un informe como el que presentaba el secretario el pasado día 16. También tengo que decir, la Junta de Portavoces fue convocada el día 15 de junio y el día 16 en la Junta de Portavoces nos encontrábamos desde mi formación política con esta sorpresa en la mesa a la que no pudimos presentar alegaciones algunas que hicimos al día siguiente. Entendemos que estos dos hechos que yo les acabo de relatar son importantes. ¿Por qué? Porque don Juan Manuel Ceosa Rodríguez fue en las listas electorales de coalición canaria Partido Nacionalista Canario y para ello se comprometió a una serie de acuerdos con mi formación política. Entre ellos firmaba un código ético que ajuntamos en su día al secretario del Cabildo de Alanzarote y La Graciosa y que tampoco se recogen las cuestiones que en él se derivan en este informe. Por lo tanto, con estos dos antecedentes, los consejeros de coalición canaria Partido Nacionalista Canario y que seguimos en este grupo político decidimos la expulsión de Juan Manuel Sosa en base al reglamento interno de nuestro grupo político, reglamento que tampoco recoge el secretario en su informe y que ya lo hemos registrado en Secretaría a petición de él el pasado día 16 de junio, que no tenemos la obligación porque, como ustedes saben, tenemos una independencia política que hoy se va a saltar este pleno por primera vez en toda la democracia en el Estado de España. También entendemos que hay un hecho muy importante que dice que no se han seguido los causas ni se ha dado audiencia, en este caso, al consejero Juan Manuel Sosa. Pero tenemos que recordar que acabamos de aprobar hoy el acta del 14 de mayo del 2021 y en ella, en el punto 13, en despachos y comunicaciones, el pleno toma conocimiento declarándose así por la presidenta de lo siguiente, escrito de fecha 7 de mayo de 2021 con registro general de entrada del 12 del mismo mes y año, comunicando la decisión de expulsar del grupo político Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario en el cabildo de Lanzarote al consejero don Juan Manuel Sosa Rodríguez. Por lo tanto, con este escrito que hoy hemos aprobado todos los que estamos en este salón de pleno y ese día el propio consejero expulsado de mi formación, de este caso, del grupo político de Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario, sí se da cuenta al pleno y, por lo tanto, tenía el interesado, el conocimiento de lo que aquí se estaba haciendo a pesar de lo que pudo decir el informe secretario. Por eso, seguimos insistiendo, señor secretario, que sí se cumplieron procedimientos. Los procedimientos que marca mi grupo político y que no marca ninguna de las formaciones que hoy están representadas en este pleno, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni Podemos, tiene que tomar parte en una decisión interna de mi grupo político y, sobre todo, cuando ustedes son juez y parte. Tenemos el acta también que entregamos al secretario donde hemos dicho los procedimientos que se llevaron a cabo por parte de mi formación política, por parte de mi grupo político en el cabildo de Lanzarote donde tomamos diferentes actuaciones y sí, en muchas de ellas se invitó a participar por parte del portavoz de don Pedro San Ginés al consejero Juan Manuel Sosa y no asistió a ninguna. El día 7 de mayo, cuando tomamos esta decisión, el día anterior había estado el propio consejero Juan Manuel Sosa en el despacho de mi grupo político en el que se le trasladó la decisión que íbamos a tomar al día siguiente y tampoco presentó alegación a ella ni tampoco a cuando tomamos conocimiento en este pleno. Por lo tanto, sí se ha dado audiencia al consejero afectado. Y también le hago una pregunta para el segundo turno de intervenciones. Señor secretario, ¿en algún momento don Juan Manuel Sosa Rodríguez ha presentado alguna alegación a usted en contra de la expulsión del grupo político Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario? Muchas gracias, señora presidenta. La verdad, don Marcos, me sorprende usted cuando dice dejar este punto sobre la mesa. Decíamos dejar el punto sobre la mesa porque, como expliqué en mi intervención anterior, no se cumplen los requisitos que queríamos, que sí dice el informe del secretario. Antecedentes importantes, como decía, cuando don Juan Manuel Sosa abandonó la portavocía del grupo de Coalición Canaria en contra de lo que habíamos decidido dentro del grupo de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario en este cabildo. La incorporación al grupo de gobierno de Juan Manuel Sosa el 30 de diciembre. Pero lo más importante, y como dije antes, que consta en acta también lo de antes y lo de ahora, que con fecha 14 de mayo este pleno ya tomó conocimiento de la expulsión del Juan Manuel Sosa Rodríguez del grupo de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario sin presentar objeción alguna al mismo, ni el interesado, ni ninguno de los consejeros que estamos en este pleno. Por lo tanto, eso no se recoge en el informe del secretario. Entendemos que es un error y, por lo tanto, pedíamos por eso la retirada de este punto. No porque no quisiéramos el debate, porque quienes han escondido el debate de don Juan Manuel Sosa han sido ustedes, don Marco, el Partido Socialista y la Presidenta que se comprometió en aquel pleno donde interrumpió una sesión plenaria para hablar de una expulsión de un compañero o de una persona del grupo de Coalición Canaria para decir que en tres días explicaría la situación. Pero hoy nos encontramos con que habíamos presentado una comparecencia y la Presidenta, por sí misma, ha decidido retirarla. Quienes esconden el debate, don Marco, son ustedes y no es Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario. Y, por lo tanto, también les digo, dedíquese a su partido, dedíquese a sus procedimientos internos, que los procedimientos internos de Coalición Canaria ya los resolveremos nosotros como creamos conveniente. Y si a alguien no le gusta, quien tiene que ir a los juzgados es la persona. No ustedes a ser, como dije antes, juez y parte. Que hoy los socios de gobierno de don Juan Manuel Sosa Rodríguez en este salón de pleno, el Partido Socialista y el Partido Popular son quienes van a decidir sobre un procedimiento interno de mi formación política. Lo nunca visto, como decía antes don Marco. No solo eso, sino quédense con esto, señores y señoras. Hoy en este pleno hemos acudido a donde el portavoz del Partido Socialista, socio del gobierno del Partido Popular, en este pleno, han salido a la defensa de lo que ellos, en otros lugares de España, no defienden, que es el transfugismo. Ellos hoy gobiernan este cabildo de Lanzarote con un transfuga declarado por mi formación política, por Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, en el grupo político. ¿Por qué? Porque él se había comprometido con un código ético firmado por puño y letra que constan en secretaría de este cabildo insular de Lanzarote, que él ha incumplido y por eso lo hemos expulsado. Seguimos creyendo que el procedimiento se ha hecho bien. Hemos presentado, señor secretario, el reglamento, como usted me pidió, por registro de entrada, para que tenga constancia de él, ya que su informe hablaba de ello y era una de las cuestiones por las que hoy estamos debatiendo esto. Por lo tanto, vamos a seguir con el procedimiento adelante y aprovecho esta sesión plenaria para comunicar que seguimos con el procedimiento adelante y que se dé por comunicado don Juan Manuel Sosa Rodríguez de la expulsión y que en un plazo de 24 horas, si quiere, presenta algún tipo de alegación. Pero como no vamos a formar parte de este circo que ustedes han hecho, don Marcos, para defender un transfuga, nos vamos a abstener y nos vamos a salir del pleno en este punto. Muchas gracias. Que conste en acta todo lo que he dicho. Nos aceptamos del pleno, señor Presidenta. Gracias. Gracias. Gracias.